Saludamos a la doctora María Claudia Alacotir, ella es presidenta de Aliados, organización que agrupa allí a por lo menos 35 gremios del país. Muy buenos días, doctora María Claudia, y hemos tenido este contacto con usted con el propósito de aunar esfuerzos a ese llamado que se hace a las instituciones para un llamado a la calma en este instante. ¿Es así como ustedes lo proponen también? Buenos días, Wilson, y muchas gracias por permitirnos estar aquí presente desde Aliadas, la alianza de 36 gremios y asociaciones. Efectivamente, parte del edificio que estamos viendo a nivel nacional es la necesidad de buscar cómo podemos entre todos generar acciones que nos permitan trabajar mancomunadamente. Y en este momento, cuando hablamos de una eventual ruptura institucional, solamente estamos llevando a instituciones que pueden llegar a generar zozobra que nada va a contribuir a esa armonía, ni tampoco a generar ese desarrollo. Por eso, desde Aliadas hemos hecho un llamado a que los actores de distintas instituciones nos den un ejemplo de liderazgo, de respeto, de cumplimiento de sus obligaciones y que entre todos podamos trabajar mancomunadamente independientemente de ideologías hacia el beneficio de todos los colombianos. Un ejemplo de cordura, dice usted, ¿se ha irrespetado la Constitución? No, y de hecho, parte del ejercicio es que tenemos que defender la Constitución y tenemos que defender la democracia. El punto en el que estamos, con tanta polarización, pero al mismo tiempo con una desaceleración económica, puede llevar a acciones que no van a ser beneficiosos para ninguna persona en el país. Y por lo tanto, el llamado es a esa cordura, al respeto, a buscar unidad, a trabajar mancomunadamente y a que las acciones, a las diferencias que se tienen entre los diferentes actores de las diferentes instituciones, que se resuelva dentro del marco de la ley, pero que al mismo tiempo se trabaje mancomunadamente buscando consensos y logrando que se pueda trabajar en los diferentes frentes urgentes que necesita el país. Doctora, ¿les preocupa a usted ese llamado del jefe de Estado a salir a las calles a buscar una marcha de dignidad y de decencia? Ese que se está planeando para el próximo 8 o 9 de febrero, ¿les preocupa a ustedes como gremio? Yo creo que los colombianos tienen la libertad y está por ley de expresar lo que se ha considerado sus necesidades. Sin embargo, desde Aliada defendemos la democracia y también condenamos cualquier intento que se haga para manifestaciones que tengan fines políticos. El buen funcionamiento de las instituciones debe estar apegado a la ley y a la Constitución, ya que son un patrimonio de nuestra fortaleza como democracia. Y también es un momento que nos sirve, doctora Maricordia, para reflexionar sobre el uso de las redes. ¿Todo esto se genera también o se aúna aún más después de un supuesto pronunciamiento del Fiscal General de la Nación y que finalmente resultó una cuenta falsa? ¿Es un llamado a la calma y al mejor uso de las redes sociales? Definitivamente nosotros estamos haciendo un llamado a que las instituciones resuelvan sus diferencias de manera respetuosa dentro del marco de la ley, evitando las innecesarias discusiones en las plataformas sociales que poco van a contribuir a generar puntos de consenso. Hay que dejar esas diferencias atrás y pasar a construir, porque necesitamos entre todos construir soluciones para retos que son realmente importantes en el país. Esa falta de pronto de responsabilidad que hemos visto en algunos altos funcionarios, eso genera un clima de zozobra en el país que es nada bueno y sobre todo en este momento económico, ¿no? Definitivamente la incertidumbre es el peor aliado para poder generar acciones que nos ayudan a atraer inversión, a generar inversión pública, también inversión privada, a generar desarrollo, a ayudar a mejorar la inclusión. Y definitivamente necesitamos un trabajo que permita no solamente generar certidumbre, sino también confianza. Y eso es parte también del llamado que hacemos desde aliadas. Hay que generar y tener confianza. Y tenemos que buscar trabajar mancomunadamente entre todos. Llamado a la calma, a la reflexión, evitar ese clima de zozobra, pues el único efecto es debilitar al Estado, ¿no, doctora Claudia? Así es. Y entre eso todos podemos poner un granito de arena. Muy amable por estar aquí en Noticias Caracol. Por sumar es su voz también al de otras instituciones aquí en nuestro país, para el llamado a la calma de los grandes, de los gobernantes y de los representantes de nuestras instituciones. Muy atenta. Muchas gracias.